En el puerto de Malabrigo, famoso por tener la ola izquierda más larga y perfecta del mundo, hay preocupación por el anuncio del gobierno de la reactivación del sector pesquero. Irónicamente, los pobladores que se sustentan principalmente de la pesca temen que con la llegada de los pescadores industriales procedentes de diversas partes del país se incrementen los casos de contagio por coronavirus. Ellos tan solamente miran el lado de ellos, pero no miran el lado del pueblo. Ellos ven la situación económica de ellas, pero no ven el valor humano. El valor humano está por encima de toda la economía. Y tal es así que ellos hacen sus protocolos con quién? APN, autoridad portuaria, ministerio de la producción. Entonces, ¿qué le alcanzan los documentos a la ministra? La primera contagio que se vive en una tequera es producto de una persona de plazuri. La cuarentena lo cogió en Chicamita, ¿no? Ya. Esto es Chicama. Y cuando una servie de la zona, y ya estaba armando su grupo, lógicamente lo mandó a llamar a este amigo, y el diapositivo fue asintomático incluso, ¿no? Claro. Estaba en Chicamita. Pero es de este paso, es de Macariando. Su madre vive acá en la zona urbana. La preocupación del alcalde se sustenta en cifras. A la fecha, según la sala situacional COVID-19, el distrito ascopano de Rasuri registra ocho casos confirmados y dos decesos por coronavirus. Ante la inminente reactivación de la pesca industrial, John Arroyo, pide que las empresas del rubro manifiesten y hagan cumplir todos los protocolos, en especial en bioseguridad. El compromiso es que los pecadores que estén en su lancha no debe bajar ninguno al pueblo, y para que eso se cumpla ya hemos puesto desde hace dos días, ¿no? Los piquetes de control desde la entrada hasta el muelle, ¿no? Complementando con acciones de desinfección, el control permanente, las 24 horas del día. Y eso ha sido un acuerdo con el sector empresarial, ¿no? Para que esas 30 personas que se han dispuesto, 15 en cada turno de 12 horas, hagan control efectivo. O sea, el tema es que no se puede permitir que los pecadores vengan al pueblo. Según Aproxicama, seis empresas pesqueras operan en el puerto. La toma de temperatura a los pescadores antes de abordar y la exigencia de mascarillas serán algunas de las medidas que deberán cumplirse al pie de la letra. La toma de temperatura a los pescadores antes de abordar